Es la tarde, la tarde y su carga de nostalgia, que nos arrastra con ese susurrar de hojas muertas, la culpable. Píntame una puesta de sol, dijo alguien una vez, porque cuando estás triste, contemplar el ocaso es la mejor manera de consolarnos. Ese instante maravilloso que el sol parece jugar con las sombras para entramparnos en el dédalo de las calles. Las calles son algo más que una mera dirección para los carteros. La simple sucesión de números, nombres y adoquines. Tienen su propia impronta, la memoria del tiempo que nos sorprende para, de repente, casi sin percatarnos, descubrir que hemos emprendido un viaje. Esta calle que el siglo decimonónico le impuso el nombre de canoa, quién sabe por qué razones, es el derrotero de nuestros pasos. Música Sería canoa hasta que irrumpieran los 900 con el ímpetu del patriotismo que llevó a bautizar las calles con el nombre de Insignes Patriotas y que trocó el nombre por el de Rubalcaba, en honor a Francisco Muñoz Rubalcaba, el compañero de Vicente García, en la preparación de la gesta del 68. Mi tomacita idolatrada. ¡Francisco Muñoz Rubalcaba! El 17 de febrero fui hecho prisionero en un rancho donde me estaba curando... Rubalcaba, hasta que en 1931 fuera sustituido por el del titán de bronce Antonio Maceo, la figura más representativa de aquella pléyade de patriotas, el símbolo de la intransigencia revolucionaria de los cubanos. Música La calle, la misma que tantas veces nos sorprendiera de la mano de la abuela, cargados de preguntas y por qué. La misma que nos descubriera uno más de aquella bulliciosa grey infantil del colegio Manuel Ascunce, aguardando por el timbre o campanada que anunciaba la hora de entrar a las aulas. Si preguntara el nombre del primer historiador de la ciudad, las respuestas serían diversas. Algunos, la mayoría, apostarían por Víctor Manuel Marrero. Otros, por su parte, lo harían por Pedro Osmundo Verdecie. Es cierto que ambos, pese a no ser tuneros de nacimiento, son dignos hijos de Clío, la musa de la historia. Y que Víctor es el actual historiador, pero no. El primero de esta villa, reconocido de forma oficial, fue Manuel Antonio Herrera. Música Y la pregunta de Marras, mucho tiene que ver con esta calle. Manuel Antonio Herrera está estrechamente vinculado a ella. Fue fundador y uno de los directivos del Colegio Victoria de las Tunas, ubicado precisamente en el sitio donde hoy se levanta la escuela Manuel Ascunce Domenech. Manuel Antonio Herrera había nacido cuando el siglo decimonónico estaba a punto de expirar. Su vocación por el magisterio, a la que sumaba una habilidad por las ciencias, especialmente la que más trabajo cuesta aprender, las matemáticas, definieron su vida. Cuentan que fundó el Colegio Rodríguez García en los propios predios de su familia. Pero aún fue más allá. En 1937, a iniciativa suya, se debió a la fundación del Colegio Victoria de las Tunas. Fue Victoria de las Tunas uno de los centros educacionales más emblemáticos de aquellos años. Poseía un distinguido claustro de maestros, entre los que descollaban, además del propio Manuel, Rubén Lerma, los hermanos Barciela, Eduardo y Antonio, figuras representativas de la pedagogía tunera. En dicho colegio, Manolito dio riendas sueltas a su pasión por la historia y las ciencias. Allí instaló un pequeño museo de historia natural. Colaboró activamente en la difusión del patrimonio histórico-cultural de la localidad y a su acuciosa investigación debemos el conocimiento que actualmente poseemos de nuestra ciudad. Por sus méritos, en el año 1951, le confirieron la condición de historiador del municipio y en 1960, de hijo predilecto de Victoria de las Tunas. En su derrotero, la calle descubre a otro centro educacional que a principios de siglo gozó de gran popularidad, el Colegio Juan Cristóbal Nápoles, o como era conocido, las seis aulas. Tenía una particularidad. En la sesión matutina recibían clases las féminas y por la tarde los varones. Una maestra muy recordada por toda aquella muchachada fue Celsa Bello de Oribe. La calle alberga al que quizás sea el más auténtico de nuestros parques, el que a pesar del tiempo ha logrado preservar su diseño original. Y a propósito del parque, este fue un tanto el cuartel general de ese Trotamundos que una vez llevara el nombre de Alberto Álvarez Jaramillo, pero que el pueblo conociera como el comandante. Tal parece que su hálito ha quedado para siempre en estos bancos. Lo vemos pasar estoico, ensimismado en sus pensamientos, altivo, pero con esa aura de hombre sencillo que solo poseen los viejos hidalgos. Y el recuerdo del comandante nos remite a otro Trotamundos de la ciudad, de aquella victoria de las tunas de tiempos sigos. Una figura cargada de misterios que el tiempo no ha logrado dilucidar. Muchos de nosotros no alcanzamos a conocerlo, pero basta un nombre, Zapi-Zapi, para dar cuerpo a la leyenda. Cuentan que nadie sabe el momento justo que irrumpió por estos lares, ni el nombre real que ocultaba tras ese Zapi-Zapi que le voceaban en las calles. Se le veía recorrer el trayecto que comprendía del centro de la ciudad al paradero. El ceño fruncido, al hombro el habitual jolongo que nadie llegó a saber su contenido. Papeles tal vez. Siempre con su habitual respuesta de Zapi-Zapi. Algo así como fuera-fuera que farfullaba cuando la chiquillería le daba por molestarlo. Cuentan que desapareció de la escena tunera allá por los años 60, cuando un destacamento de tropas soviéticas se encontraba dislocado en la región. Al parecer, su personalidad llamó la atención de los militares y reconocieron en él a un antiguo criminal de guerra nazi. ¿Cuánto hay de real en ello? ¿Quién puede saberlo? Lo cierto es que la leyenda de Zapi-Zapi ha crecido con el tiempo. En este pequeño tramo de apenas 100 metros, desemboca la que quizás sea la calle más pequeña de las tunas, la Custodio Oribe. Pero la Maceo nos separa aún otra sorpresa. Ella albergó el hogar de un campeón mundial. No era oriundo de estos lares, lo que no era óbice para sentirse tunero como el que más. A este terruño y a la pasión por el rodeo se entregó sin reservas. Nadie como él para jugar con el lazo. Las mil y una combinaciones que realizaba con él arrancaron el aplauso de los seguidores del viril deporte. Su destreza lo llevó primero a obtener el título nacional en floreo de lazo en 1950, galardón que retuviera hasta el instante mismo de su retiro. Campeón mundial de 1956 a 1960. A él se debe al recinto que ha albergado la celebración de las ferias y rodeos desde 1963. Participó activamente, primero como atleta y posteriormente como entrenador en todas las ferias a partir de su primera incursión en 1944. Su nombre es siempre recordado por todos los vaqueros y por este pueblo que lo acogió como un hijo, Jorge Barrameda Morejón. Se nos va la tarde y con ella el pretexto para el encuentro con la memoria de una ciudad que ha desandado dos siglos en la historia de esta isla larga y hermosa. La villa que en un tiempo se llamara San Jerónimo de las Tunas. San Jerónimo de las Tunas.